Bueno, mirad, estamos ya un poquito más altos y ya empezamos a tener nieve. ¿Veis? Por aquí atrás venimos, pero bueno, es una ruta que deja mucho correr. En el tramo este de atrás, que es bastante pino, la gente que esté fuerte, va a correr casi todo el rato. Porque ya veis, una pista buena, ascendida, y me voy a ver con ganas de... tenemos que crestear por aquí arriba. Y os enseño la bajada de los dórmenes o monoritos, como los llame. Aquí estamos otra vez. Bueno, por la pista esta, este ya es el punto más alto de la ruta, ¿vale? Ya veis, nieve. Ahora nos toca bajar por todo por aquí. Que es la agenda de los monoritos, ¿vale? Chavos, aquí viene otro camino, que es el que vendría de la pista que hemos dejado antes. Que subiría más arriba. Y ahora, ya lo veis. A ver, ¿veis? Senderito guapo. Así que nada, voy a poner el paro selfie que le he grabado a la niña. Y a ver si os lo puedo ir grabando. La mañana está muy guapa, muy guapa, ya veis. Hay nieve, con su encanto. Así que os voy contando. Ya he puesto el palo. Hola, ¿eh? A ver, os cuento. Llevamos, según el teléfono... A ver, ¿cómo hago para...? 8.35 de distancia. Una hora y media. Aquí la rotilla. Estamos a 1019 de marca aquí. El punto más alto, ¿vale? Hemos estado una horita. Nos queda una hora. Y nos quedan cinco y medio, más o menos. Así que... Vamos a tirarnos por aquí, para que lo veáis. A ver, ¿qué tal está esto? Uy... Ya veis, este con la bici, mola, mola un huevo. Así que, bajando, tiene que volar mucho más. Ya veis. Mirad, ¿eh? ¿Qué zona? ¿Veis por aquí? Todo esto hay que bajar. Así que, venga. Vamos para abajo, chavales. No sé. Bueno, sí, se ve, ¿no? Es que es la primera vez que grabo con el palo. A ver si me hace la pena. Bueno, la ruta merece la pena... Por esto. ¿Veis? Se ha merecido la pena... Trabajar por todos estos sitios. Venga, vamos. A ver si no me... Escoño. Como resbalda. Mira, mira, mira. Qué guapo, ¿eh? Mira por dónde venimos. Y por dónde vamos. Voy a sacarnos el palo. A ver si así mola más. No me he puesto las gafas y voy llorando como un crío pequeño. De emoción. Joder, es que... Mirad, ¿eh? No engaño, tíos. Mirad qué guapo. Encima está todo húmedo, húmedo. A ver si aquí bajarán las máquinas. Y a dónde estamos. Y si me pongo las gafas, no veo una mierda. Así que vamos. Ahí vamos. Lo hago para adelante también. Qué encanto tiene esto. Vaya encanto. Con la miedo en los lados. Mucho encanto. Vaya encanto. Vaya encanto. ¿Qué? Vea, ¿eh? Podría perder las gafas. Al final. Venga. Y pegué. Os voy a enseñar. Esta senda la llaman. Ahí va. Aquí hay que trabajar. Joder. Por aquí. Es por donde entrena Coloma, chavales. Su territorio. Y nosotros. Por aquí estamos. ¡Uy, qué de barro! Tenemos ya. Pero mira. Qué de barro. Mirad cómo tengo las tapas de barro. Es por lo malo, ¿eh? La zona más bella. ¿No lo veis? ¿Por dónde venimos? Vamos a tutu barri. Venga. Me estoy poniendo los zapatillos de barro. Que no veas cómo se ha pedo. Pero es una senda. Muy estrechita. Ya veis. Pero que deja correr muy bien. Porque es todo de tierras. Es muy guapa. Ya veis. Estoy disfrutando como un perraco. A mí es que esto me da muy bien. Porque llevo ritmos muy despacitos, troteros. Entonces nos suelta mucho las rodillas. Pero mirad por dónde tenemos que ir. Todo sendita, ¿eh? Y por ahí venimos. Esta es la famosa senda de los monoritos. Terreno. En terrenos de Coloma. El maquina esta que tenemos. En bike. Y tengo la gran suerte de que mi familia, la mujer, es de aquí. Así que chapo. Andar en bici, monte. Vamos. Guapo, guapo. Madre mía. Qué senda. Tato. Tienes que venir por aquí, tío. 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 Voy a cortar porque si no me voy a gastar toda la pila. Os cuento más adelante. Tío. 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 Gracias por ver el video.